¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo estáis? Venga, vamos a hacer otro charlablog porque hay cosas que os quiero comentar. Lo primero que os quiero comentar es que estoy haciendo ahora ya los preparativos de mi próximo viaje, que es en el año 2023, y que va a tener un contenido súper chulo, súper interesante, que es explicar geografía física, es decir, las latitudes, las longitudes, los meridianos, los paralelos, la importancia de los solsticios de invierno, de verano, los equinoccios, explicaros esos conceptos que yo ahora estoy estudiando en las primeras asignaturas del grado de geografía e historia, del cual he matriculado en la UNED, y que me parece un descubrimiento, tenía que haberme matriculado antes, lo que pasa es que estaba tan ocupado haciendo otras cosas que no podía, pero siempre tuve ese rollo de meterme de nuevo en la universidad para sacarme una carrera simplemente sin prisas, igual 10 años, o sea, no tengo ninguna prisa, ninguna urgencia, simplemente lo hago por gusto. Entonces, bueno, creo que es importante formarse, educarse, estudiar, a mí me ha divertido eso, aprender, me ha gustado siempre mucho porque soy una persona curiosa y yo os recomiendo que lo hagáis todos, cojáis el tema que más os guste y leáis, ¿no? Porque, coño, al final les aporta unos conocimientos que no te los aporta un documental, que los documentales están bien, los documentales molan, los documentales dan algunos datos, inducen a, generan curiosidad para que tú te preocupes y estudies un poco más. Entonces, no lo sé, aquellos que, digamos, os fijáis en mí como ejemplo, tal, porque os parece que más o menos manejo mi vida con cierto acierto, ¿no? Es decir, con, en fin, que sé, que le saco partido, porque de hecho yo le saco muchísimo partido a todo lo que he hecho en mi vida, pues, bueno, que también os fijéis en esto donde estás siempre inquieto, ¿no? Tengo 53 años, me acabo de matrimoniar en la universidad, porque me, porque se lee de una forma distinta cuando tú lees simplemente por gusto, que tú te lees un libro, te lo lees una vez y lo olvidas, ¿no? Cuando te coges los manuales de la asignatura, te los tienes que leer, los tienes que subrayar, los tienes que volver a subrayar, volver a subrayar y aprendértelos. Entonces, se lee de otra forma, y además lees con la tensión del examen, que yo me examinaré seguramente en septiembre, o sea, porque esto es como consecuencia de los planes de Bolonia, pues ya las carreras no tienen en los cinco años, que eran todo el curso, no, sino que ahora va por semestres, pero bueno, los semestres son de una amplitud de temario que es prácticamente imposible empollárselo en un semestre, y menos yo que estoy haciendo tantas cosas en mi vida. Pero bueno, tengo tres asignaturas que me parecen muy interesantes, historias de la filosofía antigua y medieval, prehistoria y geografía física, ¿no? Es acojonante, ¿no, tíos? Volver a recordar los conceptos de cómo se constituye la atmósfera, los vientos alisios, los vientos occidentales, las diferencias de las zonas climáticas, bueno, es un mundo, ¿no? Es un mundo que además manejamos habitualmente, pero que no lo manejamos con profundidad, no lo conocemos. Entonces yo voy a hacer un viaje que explique todo esto en un recorrido que tiene un contenido de desafío importantísimo, porque es el gran viaje de más de 7.500 kilómetros que un hombre casado y con familia, con niños, puede hacer sin divorciarse, básicamente, ¿no? O sea, cómo puedes hacerlo en 30 días o 30 noches, no, porque 30 días son el concepto de 30 noches fuera de casa, en 30 noches, ¿cómo puedes hacerte un viaje de 7.500 kilómetros que une o que una la línea del círculo por el Ártico con la línea del trópico de Cáncer? Entonces, esto tiene una... bueno, sí, prácticamente son 7.000 kilómetros de línea recta, yo no voy a hacer línea recta, voy a hacer mis desvíos por los Alpes, voy a visitar más cosas, pero tiene un componente de desafío enorme, porque claro, esto es un viaje larguísimo, es un viaje larguísimo con muchísimas cosas que ver, con muchísimos puntos de interés. Entonces, simplemente la zona africana, o la parte africana, que es la que yo voy a hacer en primer término, es decir, en el periodo invernal, porque voy a elegir también para estas tres grandes zonas, la zona fría, el clima frío, es decir, la península escandinava, la zona templada, que es la zona europea, y después la zona tropical, o intertropical, que es la zona africana. Entonces, hay que elegir también los periodos del año correctos, porque es un viaje que se va a hacer a lo largo del año, y todo el año, ¿no? Todo el año voy a estar viajando en cada una de las estaciones para completar este itinerario, que me parece a mí fantástico, unir estos dos paralelos. Y esto significa que me tengo que buscar las vueltas para conseguir hilar las etapas que me permitan completar este recorrido. Entonces, estas etapas hay que hacerlas dejando la moto aparcada, hay que hacerlas, pues, volviendo a casa en avión, y eso buscando sitios donde aparcar la moto, que tengan vuelo directo con Madrid, para que así sea lo más rápido y lo más barato. Las variables fundamentales son invertir el menor tiempo posible y gastar la menor cantidad de dinero posible. Yo lo voy a explicar. Entonces, yo lo voy a contar en dos sitios distintos. Lo voy a contar por una parte, en redes sociales gratuitas, en Facebook, en YouTube, iré subiendo estos vídeos que me grabo con el móvil así en cosas rápidas, para que sepáis un poco por dónde voy. Pero luego, los episodios currados, pues, como estoy haciendo con Expedición Trajano, son para Nomadatv.es. Entonces, ahí, por 60 céntimos a la semana, que es lo que cuesta, te estás viendo una pedazo de serie acojonante y, bueno, pues, vas a conocer todas estas claves, ¿no? Por ejemplo, la primera cuestión logística que tengo es cómo me hago la parte africana. Y, bueno, la parte africana, de repente, claro, yo tengo unos días muy limitados. Entonces, tengo 30 días para 2023, pero es que para 2022 o me quedan cuatro días por un intercambio, una negociación que hice con Teresa. Entonces, tengo cuatro días. Entonces, ¿cómo coño llego yo a Marrakech en cuatro días disfrutando el viaje y filmando cosas que molen la pena, ¿no? Porque desde Madrid hasta Marrakech, hombre, y volviendo a mi casa, ¿no? O sea, cuatro días es bastante justo. Pero, oye, si yo te diseño un viaje que tú puedes hacer en cuatro días, que es un fin de semana largo, y llegas hasta Marrakech y te digo cómo se puede dejar la moto allí y cómo puedes volver a Madrid y cómo has podido hacer para que los cuatro días que tengo sean de pura aventura africana y vendo sitios chulísimos. O sea, sitios que molen, ¿no? Pues a mí me parece que esa información no tiene precio. Es como el otro día un suscriptor de YouTube me dice, coño, es que he estado en Los Llévenes, no sé qué. Y me dice, no, en Los Llévenes no se lo vivimos de caza. O sea, le digo, tío, tienes dos episodios de Los Llévenes de tu pueblo en nomadatv.es. Gástate dos setenta euros este mes para verte los dos episodios. ¿Cuántos programas de televisión han ido a grabar ahí Los Llévenes? Hostia, las cosas que cuento, las cosas que filmo en Los Llévenes que tú que eres de allí, tendrías que tener una curiosidad para verla, pues no. Por lo que gastas de sesenta céntimos a la semana. Son cosas que a mí me llaman la atención. Que cuando nos estamos gastando las cosas en gilipolleces. Entonces, bueno, pues eso, como cuando me dicen, o sea, cuando... Estás planeando un viaje a cabo norte y te vas a gastar una pasta. Y te digo, oye, en el libro manual de aventura y en el libro Europa nómada tengo diseñada una ruta a cabo norte por menos de treinta días donde te vas a gastar menos de tres mil euros. Y tengo diseñada la ruta para que, sin darte ningún día un palizón de ochocientos kilómetros, sino para que darte siempre rutas, jornadas diarias que te permitan viajar desahogadamente disfrutando del viaje del día uno al día treinta o el día veinticinco en que vuelves a tu casa, es la ruta de ida y la ruta de vuelta, viendo las cosas esenciales, hostia, ¿te va a costar menos los libros de lo que te va a costar el primer depósito de gasolina? Pues no, nos parece caro. Porque el conocimiento, eso es una de las cosas curiosas en España, el conocimiento nos parece caro. Pues o sea, ya tú, no te preocupes, que al final yo tengo los suscriptores y los lectores, en fin, la gente que se compromete conmigo, que son, además, voy a hacerme este rollo para que los que, sobre todo, sean socios, suscriptores, puedan acompañarme en algunos en algunos tramos de este viaje que voy a hacer a lo largo de todo el año por estas tres grandes zonas geográficas, ¿no? La zona de África, la zona de España e Europa, más o menos hasta Hamburgo, y después de Hamburgo hacia la península escandinava, hacia el círculo polar ártico que se puede cruzar por Noruega, por Suecia, por Finlandia, pues puede haber acompañamientos, porque hay tramos de ida y tramos de vuelta. Entonces, la cosa es conseguir que haya algunos tramos en los que se pueda acompañar sin intervenir, sin tener que invertir mucho tiempo. Porque es otra de las cosas, también juega la posibilidad de enviar la moto por transportes a determinados puntos que van a quedar perfectamente y a ahorrarte la parte más coñazo. Yo voy a hacer todo el viaje, ¿no? Bien sea de ida, bien sea de vuelta, pero habrá unos puntos que a lo mejor, por ejemplo, en el regreso puedo utilizar el modo transporte. O, por ejemplo, si yo voy a llegar a, por ejemplo, a Hamburgo y quiero que alguien me acompañe en la zona de la península escandinava, todo o en parte, pues entonces organizar o encontrar cuál es el mejor modo para transportar las motos a Hamburgo. Porque, por ejemplo, si yo tengo, me acompañan cinco, ¿no? Pues entonces si yo consigo un transporte grupal de cinco motos a Hamburgo para que tú vueles a Hamburgo y entonces ahí ya recojas tu moto y te hagas un tramo de la península escandinava, a lo mejor has invertido una semana de tus vacaciones, no 30 días. Que esa es un poco la cuestión en la que nos encontramos al final. Este diseño del viaje que yo me estoy currando es sumamente interesante porque va a permitirnos arrevesar una gran variedad geográfica, cultural y climática, pero es prácticamente en línea recta, de norte a sur. Porque nosotros tenemos la península ibérica muy bien situada. De hecho, el Mediterráneo de Greenwich pasa por la península ibérica. Entonces, con solamente una frontera que te exigen un pasaporte, que es la frontera de Marruecos, tú puedes hacerte este viaje del círculo por el Ártico al trópico de Cáncer, atravesando una sola frontera con pasaporte y el seguro te va a permitir hacer todo el viaje. Un solo seguro. Con lo cual, la complicación burocrática es muy pequeña. Entonces, me parece a mí un gran proyecto para que se pueda vivir la gran aventura del largo viaje en moto, más de 7.500 kilómetros, viendo paisajes y viendo cosas muy diversas y muy diferentes, pero al mismo tiempo que sea una gran aventura posible para cualquiera de nosotros. Que ese es un poco el proyecto que tengo. Es decir, hacer democratizar el gran viaje de aventura para aquellas personas que tengan una vida ordinaria, común, normal y por tanto no puedan dejarlo todo atrás. Y, ah, lo dejo todo, dejo mi trabajo, dejo mi familia para vivir el gran sueño. Bueno, eso yo lo hice en su momento, pero ahora no lo volvería a hacer. Ahora tengo lo que yo he querido tener en el momento que he querido tenerlo, ¿no? Con la madurez. Así que nada, muchachos, ese es un poco el planteamiento que tengo. Yo os recomiendo que os suscribáis a nomadatube.es si queréis conocer todos los avatares, todos los detalles, toda la información, todos los datos necesarios para hacer este viaje. Y si no, pues podéis ir viendo más o menos por dónde avanzo, a través de Facebook, de Twitter y de YouTube, porque iré subiendo fotillos, algunos vídeos así cortitos, ¿no? Entonces, bueno, pues tú podrás ver eso, que eso es gratuito, o si no, a través del pago, de la suscripción de nomadatube.es, que es una plataforma cojonuda, que tiene todos mis programas, todos mis viajes, todos desde el principio, ordenados cronológicamente. O sea, no hace falta ir a otros canales, todo está refundido ahí, y eso también es muy cómodo para conocer toda mi trayectoria y disfrutar de los contenidos en HD. Y además, luego, otra cosa muy importante, que ya hemos resuelto todas las dificultades que había para ver en la Smart TV en nomadatube.es. Hay una aplicación que hay que descargarse en el teléfono y en la televisión, en la Smart TV, que es Web Video Caster. Web Video Caster. Entonces, te la descargas en el teléfono y te la descargas en la tele, y entonces lo que estás viendo en el teléfono lo puedes lanzar a la tele, incluso con subtítulos y en Full HD. O sea, bueno, eso es lo que mejor está fundando porque es gratuita. Así que nada, muchachos, eso es lo que os quería contar. Hasta luego.